Te pido un favor, regálame este baile, sana mi dolor, oye princesa, escucha lo que digo, sigues bien. Giancarlo Canela estrena en exclusiva al Rojo Vivo el ardiente video musical de su exitoso tema Baila, Baila junto a Pitbull y el Cata, es una bomba y aquí me acompaña Jorge Bernal con las imágenes. Así es, este video se grabó Carmen apenas hace unos meses acá en la ciudad de Miami y podemos decir que es el video más sensual que ha grabado Giancarlo Canela porque esta vez está acompañado de una reina de belleza, Miss República Dominicana. Pónganse de pie y a gozar, Baila, Baila, check it out. Por segunda vez Giancarlo y Pitbull unen sus talentos y crean un tema mega pegajoso. Mira cómo baila ella, ella baila, ella es candela a fuego, digo falla, mira cómo ella se mueve en esa salla, todo el mundo que vola que es la baila. Pero esta vez incluyeron a otro pana en su combo, al inconfundible cantante dominicano, el Cata. Están viendo en exclusiva el video musical del tema Baila, Baila de Giancarlo Canela. Y como pueden ver, estos tres amigos pusieron a más de una chica a sudar con su música. People, que describió este video como un vacilón, acompañó a Giancarlo por varias horas mientras se llevaba a cabo la filmación en un restaurante en la ciudad de Miami. El video contiene escenas muy sensuales entre Giancarlo y su chica en el video. Una chica que ya conocen, ella es la reina de belleza Dalia Fernández, Miss República Dominicana. Baila, 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 muévete. Con el éxito que ya tiene este tema en la radio, no duden que este trío vuelva a unirse muy pronto. Baila, baila. ¿Le gusta la canción? Vegajoso. Vegajosísima, uno de los secretos de las canciones con Giancarlo Canela y obviamente People y Gata. Tengo acá esta guitarra porque la estuvimos, por decir así, promoviendo. En telemundo.com, las personas que escriben ahí, fanáticos de Giancarlo Canela, tendrán la oportunidad de ganar esta guitarra. No es una guitarra comprada para el concurso, es una guitarra que lleva años en posesión de Giancarlo Canela. O sea, está usada, se nota. Y él obviamente... Manoseada. Manoseada, tiene sus dedos, ahora también tiene los míos. Pero la firma, el autor Fodel, y se lo ganó una chica que se llama Quitel Sánchez. Amiga, te estás enterando ahora mismo aquí en vivo que te ganaste esta guitarra firmada por Giancarlo Canela. Así que felicidades. Y si quieren ver muchísimo más, ¿dónde pueden ir, Carmen? A telemundo.com, diagonal, al rojo vivo. Hasta acá escucho los gritos de Quitel.